Yo sí quisiera hacer un exhorto a todas estas personas que nos están escuchando y viendo, sobre todo las personas que habitan en la colonia 20 de noviembre, las colonias que habitan en Ampliación Esperanza. Ahí, en esas dos colonias, tenemos un programa importantísimo de regularización de la tenencia de la tierra. El director de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, Osvaldo Sierra Villojuana, exhortó a los habitantes de las colonias 20 de noviembre y Ampliación Esperanza para que acudan a la CODESBI e inicien los trámites para la regularización de sus predios. Aseguró que de las más de 2.000 familias que habitan en ambas colonias, solo cerca de 400 se han acercado para continuar los trámites y tener certeza jurídica en su patrimonio. Hay 150 agentes que ya contrataron, hay más de 200, entre 200 a 250 que ya tienen integrado su expediente y que están en el tema del pago del anticipo. O sea que estamos hablando de un universo de aproximadamente 400 familias que ya están, digamos, en ese camino. Ahí los invitamos a que puedan acercarse a nuestras oficinas para contratar estos servicios. Hay mucha gente que se ha demorado teniendo ya todas las condiciones para venir y firmar. Con imágenes de Ángela Aguirre para Telemar Noticias, Candy García. ¡Gracias!